¡Gracias! 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 ¡Venceremos a los grandes! ¡La alegría de la gente! ¡Que llegamos a un nivel! ¡Que te entreguen sacrificio! ¡Esta selección chapina! ¡Gracias! ¡Guay, una realidad! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Cajal! ¡Se hizo justicia! ¡Se dijo! ¡Se dijo justicia! ¡De arriba! ¡El Adagies, campeón! ¡El pescado no va a dar! ¡Está llorando! ¡Porque está llorando el pescado hacia abajo! ¡Impresionante! ¡El pescado no va a ser brazo! ¡Impresionante! ¡El pescado no va a dar! ¡Impresionante! ¡El pescado no va a dar! ¡Impresionante! ¡El pescado no va a dar! ¡Qué goleador! ¡Qué jugador! ¡Qué corazón! ¡Qué campeón es Cabo Ruiz! Ganaste todo este año, no te queda absolutamente nada. Esa es la temporada más increíble de un jugador en la historia de esta liga. Sí, es para mí algo especial, es algo dedicado al pueblo guatemalteco que sufre de hambre, de crimen. Esa alegría, ojalá y llegas al pueblo guatemalteco que yo te lo merezco.